En junio llevan un 9% de ejecución del presupuesto, en septiembre un 13, en noviembre un 19,91. A finales de noviembre acabamos de recibir el dato y llevan un 27%. Del presupuesto del año pasado, lo que es. De las inversiones, sí. Y resulta que nos venten ahora, que a 31 de diciembre van a pasar del 27% al 97%. Es contabilidad creativa, son amaños, nosotros estamos comprobando porque las inversiones no se están realizando. Madrid está parado, Madrid está parado, Madrid está sucio, Madrid rechaza y repele oportunidades, rechaza y repele inversiones. Y de verdad, en un siglo en el que van a ser las ciudades las que compitan entre ellas y no los estados, nosotros creemos que Madrid no puede estar siendo gobernada con tan poca vista y de forma tan cortoplacista.